Ella es lo mejor que a mí me ha pasado No tiene nada de complicado Y me da lo que ninguna me había dado Me tiene loco enamorado Perdón bebé, tengo que hacer Eso decía cada mañana Me tengo dudas, dice ser fiel Esto me va a enloquecer No me pregunté por qué Y cómo fui tonto así Solo me tiré por qué Dice solo llamarme a mí No lo pienses dos veces Súbete, súbete No lo pienses dos veces Súbete, súbete aquí na' más Súbete aquí na' más Súbete, ay, súbete Súbete, no, 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 no Súbete, ay, súbete, ay, súbete Súbete, no, 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 no Amigo mío, yo te voy a poner claro Y si te duele, disculpa Ella te tiene bien loco enamorado Pero tú no tienes la culpa Te tiene adicto Como un drogadito El corazón te lo hará pedacito Todo te lo pinta bonito Y tú le cumples todo su capricho Cuando te dice que se acuesta La veo que se va de fiesta Con un traje que su cuerpo aprieta Sale toda la noche No me pregunté por qué Y cómo fui tonto así Solo me diré por qué Dice solo llamarme a mí No lo pienses dos veces Súbete, súbete No lo pienses dos veces Súbete, súbete aquí na' más Súbete aquí na' más Súbete, ay, súbete Ay, súbete, no, no Súbete, no, no Súbete, ay, súbete Ay, súbete, no, no Y súbete, no, no Yo sabes que andas tramando Y aquí me tienes hace rato Parecen ratón y gato Pero yo no sigo amando Amigo mío, yo voy a demostrártelo Tremendo lío, de ti no me sorprendió Todos esos besos, no sé que ya me dio A todos hace caer No me pregunté por qué Y cómo fui tonto así Solo me diré por qué Dice solo llamarme a mí No lo pienses dos veces Súbete, súbete No lo pienses dos veces Súbete, súbete aquí na' más Súbete, súbete No, 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 no